El patucho No, esto es por cuestión de... Por favor Ya, el apodo que vamos a realizar es la siguiente, miren De lápiz principal de esta punta Una cuarta, sí, una mano De la guía De la guía, acá Lo voy a cortar acá Pero esperando de que, miren Que haya por debajo de unos dos centímetros El primer cuello, o sea, este es una... Este es un ángulo bonito de... Vamos a hablar de casi 45 grados, ya Avertito, para que de aquí va a salir una yema futura De aquí también va a crecer una ramita, ya De aquí también, entonces El corte que voy a realizar no es recto Es en bisel ¿Qué significa en bisel? ¿Con qué fin, a ver? Van a estar afectando a la planta La lluvia Agua En bisel, ¿por qué? ¿Puede ser un poquito? Ya está ¿Por qué en bisel? Por la lluvia, uno de esos Y primero, el primer factor es por presión de agua Si yo corto un... Así en largo, o sea, que diga a nivel recto Hay presión del agua que trabaja a nivel de vaso Eso es en física ¿Qué significa? Ustedes no se van a dar cuenta Pero va a empezar a gotear, salir agua Cuando está el corte recto, sale agua Ajá En gotita, en gotita, no se van a dar cuenta Pero va a producir una... Una... Una exudación Ajá Pero si cortan en bisel, no va a salir Porque hay una parte alta que presiona Hay una parte del tubo que está presionando No lo va a dejar salir Y aparte que si llueve, va a discorrer el agua ¿No? ¿Le pásame el jabón? Nuevamente, jabón Los sellos, ¿no? Dejas que... No va a estar Pero para la próxima vamos a irse a cobre, ¿ya? Lo vamos a preparar Acá lo voy a dejar con paso un ratito con el ingeniero Carlos Rojas Porque ustedes acá hoy día tienen que aprender Acá hay agua, hay que prepararlo Ya, entonces, este, les voy a dar paso Ojo, antes de darle paso al ingeniero Esta planta me la vas a tener que amarrar con un tutor ¿Ya? Con un tronco Con un tronco Fíjense, ha cambiado su estructura, ¿no es cierto? Sí, claro Esta va a crecer para arriba, ya no se va a laterizar Esta también va a tener que, miren Ya son uno, dos y tres Los demás, aquí están los chicos Ya, esto posteriormente deja lo que todavía está alimentando, ¿no? Estas hojas se van a poder con el tiempo ¿Ya? Ya, esto lo vas a poner un tutor ¿Ya? Bueno, a veces lo paramos Ese tres nomás va a trabajar ¿Tres nomás va a trabajar? Dice que está, otro lado Delegadito, chicos Los tres Delegadito Mira, uno se va para allá Esto va a aprovechar esto Y esto, una rama que va a salir Hay que hacerlo que aproveche este lado ¿Ya? Esa es la idea, ¿no es cierto? Uno para acá, uno para allá Uno para allá Para acá es Cuatro Estas ramas van a crecer Esto ya lo corté Estas van a desarrollar Gracias, con nosotros Gracias.